Vámonos totalmente con Pim, Pum, Pai y Tindarín a ver qué es lo que nos trajeron porque el guardia es cero de todo. Ok, vámonos. ¡Chabón! ¡Ah, está muy bueno! ¡Qué bruto! ¡Qué malo! Hicieron tres segundos de eso. ¡Ay, Leo! ¡Ay, Leo! ¡Ay, Leo! ¡De veras, qué inútil eres, en serio! ¡Quiero ver el bueno! ¡Sale! ¡Señor! ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Es la policía! ¡Arriba la mano! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!